En el marco del inicio de las celebraciones de la Semana del Trabajo, la secretaria de esa cartera en Estados Unidos, Hilda Solís, firmó declaraciones conjuntas y cartas de acuerdo con los embajadores de Costa Rica, El Salvador y República Dominicana. El convenio busca, según Solís, asegurar que los trabajadores latinos accedan a información sobre sus derechos salariales de salud y seguridad. Muchos inmigrantes no saben bien sus derechos. Los leyes aquí son muy claros, que les deben pagar su salario mínimo, pago extra, y si el empresario no está haciendo eso, nos pueden contactar con mucho gusto. Bajo estos acuerdos, las embajadas y consulados de los países firmantes cooperarán con las oficinas regionales para distribuir información y brindar asesoramiento sobre los derechos de sus compatriotas, independientemente de su estatus migratorio, el cual se mantendrá confidencial. El que ellos se reporten como elegibles para estos derechos no tiene repercusión en el campo migratorio. En la ceremonia también se hicieron presentes los embajadores de México, Nicaragua y Guatemala, quienes previamente firmaron acuerdos con el Departamento de Trabajo. El año pasado, Reina, una ciudadana mexicana quien asistió a un taller sobre derechos laborales ofrecido por un sindicato y nuestro consulado en Anchorage, Alaska, pudo presentar una queja por un accidente mientras estaba trabajando para una compañía de limpieza. Gracias a las investigaciones de la División de Compensaciones de Trabajadores del Departamento de Trabajo en Alaska, a Reina le reembolsaron sus gastos médicos por un monto de $10,000. Según recientes reportes, la Fuerza Laboral Latina es considerada una de las más vulnerables, siendo más propensa a ser explotada debido a su estatus migratorio, el cual se convierte en un arma de manipulación para empleadores abusivos. Las actuales leyes antimigrantes y de deportación que se manejan en diversos estados y condados de Estados Unidos instan a los migrantes indocumentados a vivir bajo una sombra de pánico que los inhibe de buscar el amparo de la ley cuando son víctimas de faltas de pago, sueldos inapropiados y cuando sus empleadores no pagan sus beneficios de salud y seguridad. La División de Salarios y Horas del Departamento de Trabajo protegerá bajo este acuerdo los derechos de los trabajadores migrantes en las industrias de bajos salarios, como la hostelería y la agricultura. Tras la firma de estos acuerdos, diferentes oficinas del Departamento de Trabajo brindará una serie de talleres para poder hacer entender a los trabajadores sus responsabilidades y derechos. Estos talleres se realizarán en más de 10 estados en toda la nación. Desde Washington, Carolina Aguilar, para La Voz de América.